El knockout de esta semana va para el alcalde de Recoleta, Daniel Hadwell. Ya es un personaje clásico de las declaraciones desubicadas, pero esta vez se basó 25 pueblos. En su programa de YouTube dijo que hay que empezar a armar en todas las comunas, en barrios, frentes antifascistas para detener estas marañas que van creciendo y tratar de retomar el rumbo que traía Chile. ¿Perdón, alcalde? ¿Está mandando a generar frentes violentos contra los que piensan distinto a usted? Primero que todo, vaya a hacer una clasecita de historia para que sepa que los fascistas son de izquierda. Y de izquierda totalitaria. Igual que los comunistas. Ya vimos a Carol Cariola hacerse la víctima porque no la dejaron ser presidenta de la Cámara. Acusó cancelación y misoginia. ¿De qué podríamos acusarle a usted entonces? Entonces, peligrosas, totalitarias y antidemocráticas sus declaraciones.